Me dejó creer que me quería, que por mi cariño se moría Me dejó pensar que ser mi amante era su ambición más importante Me dejó soñar con el futuro contener Su amor siempre seguro me dejó seguirle como un ciego a tiendas Y al final de cuentas me dejó no más Perdí mi corazón, perdí mis sueños, perdí las esperanzas Y pierdo el tiempo, pues le sigo esperando Todavía me dejó creer que volvería Y pierdo el tiempo, pues le sigo esperando